Hola, hola, ¿qué tal? Soy Sergio, estoy ahorita en Colorado School of Mines. He venido al campo, pueden ver. Es sábado y pues he decidido hacer una serie de videos, dado que ya estoy a poco menos de un mes de irme de acá. Vine de intercambio por todo un año. Y pues a lo largo de todo este tiempo un montón de gente me ha estado preguntando cómo logré venir acá, cómo fue la postulación, cuánto cuesta estar acá, qué cosas he aprendido. Entonces, respecto a todas esas cosas, decidí empezar a hacer un video. Este video y probablemente algunos otros más voy a hacer. Contando sobre esas cosas, resolviendo esas preguntas que muchos tienen. Entonces, para empezar, como les digo, soy Sergio, me llamo Sergio. Estudié física en la Uni, en la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú. Y básicamente vine a Colorado School of Mines para finalizar mis estudios. Hice mi último año de estudios acá. Y de pasada también tomé cursos de maestría y también empecé a hacer investigación. Y de hecho, acá conseguí mi primer puesto de investigador oficialmente remunerado. Yo sé que en Perú y en otros países, de repente en Latinoamérica, no nos pagan por hacer investigación. Al menos no en pregrado, acá sí. En Estados Unidos y en Europa y en, no sé, se podría decir en el primer mundo, sí te pagan por hacer eso. Entonces, esa es una de las cositas que quiero hablar al final. Entonces, para responder algunas de las preguntas que justamente tengo acá, una de las cosas que siempre me han preguntado es, ¿cómo te enteraste de Mines? Y esa es una historia muy graciosa. Sucede que yo quería irme de intercambio. Y el intercambio es básicamente que te vas a una institución por un periodo de un semestre o un año. Llevas cursos y de ahí vuelves a tu institución, convalidas los cursos. O a veces no convalidas, a veces conozco gente que se ha ido, yo también lo he hecho. Que se va al intercambio y básicamente toma cursos que nunca va a poder tomar en su universidad de origen. Entonces, no las convalida porque no existe ni siquiera el equivalente de sus universidades. Entonces, simplemente lo hacen para culturizarse un poco más, aprender nuevas cosas. O de repente ponerle su CV y tomar esas clases también. Eso es lo primero. Eso es un intercambio. Entonces, yo quería irme de intercambio y estaba pensando en México, en LUNA. Mucha de la gente de mi universidad se va allá. Pero resulta que tengo una amiga, que se llama Katherine, que ella no quería irse a LUNAM. Quería irse a Europa o a Estados Unidos. Entonces, ella se puso a buscar en la base de datos. Porque básicamente todas las universidades tienen una página que es la página de cooperación internacional. Y ahí pueden ver la base de datos de todos los convenios que tiene la universidad. Eso es lo que hay en la UNI al menos. Y si no hay, pueden ir a las oficinas y preguntar. Entonces, mi amiga se puso a buscar en la base de datos que hay en la web. Y encontró que había un convenio con Colorado de Solos Mines. Entonces, ella se puso en contacto. De hecho, ella encontró un montón de convenios. Y se puso en contacto con todas esas universidades. Y pues muchas de ellas le respondían y le decían que el convenio ya no estaba habilitado. Pero en este caso, este sí. Entonces, Mines le dijo que sí, que sí podía postular. Me lo dijo a mí. Es una amiga muy cercana. Entonces, dije, ya, bueno, vamos a intentarlo, ¿no? Y postulamos, nos presentamos. Entonces, ¿qué cosas te piden? Eso es algo que me han preguntado bastante. Básicamente, cuando es un intercambio, es un convenio entre tu universidad y esta otra universidad. Entonces, quien tiene que hacer el primer contacto es tu universidad. O sea, tú tienes que ir a hablar con la oficina internacional y decirles, oigan, quiero irme a esta universidad, en este caso Mines, ¿cómo hago? Entonces, ellos lo que hacen es mandar primero tu expediente a Mines. Ellos lo que hacen es presentarte a Mines. Y Mines lo que hace después es que se pone en contacto recién contigo. O sea, tú no te pones en contacto con Mines. Tú le puedes enviar correo, obviamente, a la oficina internacional. Te preguntan a ver si el convenio está habilitado, qué cosas te piden, cosas así, ¿no? Pero para hacer ya el trámite oficial, tu universidad tiene que ponerse en contacto primero con Mines. Por eso tienes que ir primero a hablar con la oficina internacional de tu universidad. Ellos se ponen en contacto con esta otra universidad. Y después, ahí, esta otra universidad se pone en contacto contigo. En el caso de Mines, ellos me mandaron un link con toda la información que tenía que subir. Como, por ejemplo, mi avance curricular. También mi dominio del inglés. Porque es una universidad en Estados Unidos y que tenía que saber inglés. Entonces, ahorita voy a detallar más sobre eso. También, ¿qué me pidieron? Me pidieron ya mi CV, mi carta de recomendación. Ah, no, carta de recomendación no. Me pidieron, sí, mi CV. Mi CV. Y, bueno, y de repente algún otro trámite más. Probablemente tu boleta de matrícula. Que estás matriculado actualmente en tu universidad. Entonces, básicamente eso. Y lo presentas, ¿no? Y después, es como que un pequeño filtro de admisión. Mines te tiene que aceptar. Ve tu documentación y ve si eres apto para venir. Para ser honesto, no conozco a nadie que lo hayan rechazado. Porque es un convenio entre las universidades. Sería muy difícil que te rechacen. De hecho, cuando tú te pones en contacto con tu oficina internacional. Ellos te hacen unas primeras preguntas. ¿Cuál es tu promedio? ¿En qué año estás? Y en base a ellos, ellos hacen como que un primer filtro. Se podría decir. Y de ahí recién te presentan a Mines. Tampoco no van a mandar a alguien que ha jalado muchos cursos. O que, no sé, está reprobado. O lo han retirado de la universidad. Obviamente no, ¿no? Entonces, sí hay que ser un alumno normal. Entonces, respecto a promedios, por ejemplo. Que eso también me han preguntado bastante. Es que... Para algunas universidades te piden. Son algo exquisitos. Por ejemplo, para la UNAM. Siempre me dijeron que tenía que tener un promedio más de 15. Pero yo he conocido gente que ha ido con promedio menor a 15. Entonces, Cuando me dijeron eso. O sea, me pusieron la valla. Yo les dije. Yo conozco a alguien. O conozco a personas que han ido con promedio menor a 15. Me preguntan ¿Quién? Yo les decía el nombre de la persona. Yo la conocía. Ah, ya, ya, ya. Ah, ya. Entonces, preséntate. Porque ese tema yo tenía promedio 13 o 12. Entonces, preséntate. Y como que se dan cuenta de que era un filtro tonto, ¿no? A mí me aceptaron en el UNAM. Pero después por la pandemia no fui. Y de ahí postulé a Mines. Y para Mines no me pidieron un promedio. Exacto. Sabió que se había probado, si no me equivoco. Y ya. O sea, no. Creo que no se deben preocupar mucho por eso. Porque es un convenio entre universidades. Otra cosa es que la educación es completamente distinta. En Perú. Y en general en Latinoamérica. Muchas veces te, como que te presiona mucho por querer hacer bien las cosas. Eso, que lo otro. En realidad no, no es este. En el mundo no es así. En el mundo te enseñan metódicamente. Te dan trabajos, tareas. No sé. En Perú te generan una presión excesiva, creo yo. Y en Latinoamérica probablemente sea igual. O sea, eso se llama dar cuenta cuando puedan salir. Eso, ¿no? Y respecto al inglés. El nivel de inglés que necesitaba. Bueno. A mí me pidieron. Creo que un B1. Si no me equivoco. Sí, tenía que ser como del intermedio. Intermedio alto, ¿no? Intermedio alto avanzado. Entonces, acá hay una cosa, ¿no? A mí me pidieron dar un examen. Yo pensé en el TOEFL, pero era costoso. Y me dijeron que también aceptaban Duolingo. De hecho, muchas universidades están aceptando acá en Estados Unidos. Aceptan Duolingo. Ahora, Duolingo es mucho más barato. Es un examen que cuesta 50 dólares. Y lo pagas y te evalúan, ¿no? Entonces, normal. Yo hice ese y lo mandé y me lo aceptaron. Mi otra amiga, Katherine. Más bien, a ella la entrevistaron. Y eso me hubiera sido más útil porque no tenía que pagar, ¿no? Pero a ella la entrevistaron. Entonces, no sé. Ahí esa modalidad fue, creo que, cuestión de suerte, simplemente. A ella le dijeron eso y a ella me dijeron, no, presenta un examen. Yo como que no. Bueno. Ese es el nivel de inglés, ¿no? ¿Es difícil? Bueno, ya les dije que no. En realidad, es un convenio entre universidades. Así que es muy difícil que no te acepten. Porque ellos ya verificaron previamente la calidad de los estudiantes y ese tipo de cosas cuando hicieron el convenio. Ahora, respecto a trámites, sobre la visa. ¿Con qué visa he venido? Viene con una visa J1. La J1 es para justamente los intercambios. Cuando haces un internship de tres meses. Entonces, el trámite, bueno. Hay un montón de información en YouTube, en la web, para que descubran cómo es el trámite. Es simplemente burocracia, no es tan... O sea, es seguir los pasos. No es tan yuca, tan difícil. Pero nada, vine con esa visa y esta visa acepta extensiones. Y de eso voy a hablar también en un rato cuando hables sobre el impuesto de investigador acá. Cuando tú vienes con J1 por un año, puedes extender tu visa hasta por 18 meses. Entonces, es decir, si consigues un empleo, y tiene que ser un empleo específico, puede ser cualquier empleo, un empleo relacionado a tu carrera, te los pueden extender. A mí me la extendieron para quedarme a trabajar. Entonces, eso es cuando vienes un año. Cuando vienes un semestre, creo que te lo pueden extender por tres meses o cuatro meses. Y no más. Bueno, eso. Ah, respecto ahora al financiamiento. Eso es importante, ¿eh? El financiamiento. Así como mi botella de Mines. Ok, para el financiamiento. Como la uni, bueno, mi universidad tiene convenio con Mines, no pagamos crédito. O sea, no pagamos los 20 mil dólares más o menos en promedio que pagan aquí los estudiantes por estudiar un semestre acá. Pero lo que sí tenemos que pagar es un fee, un fee que se tiene que pagar a Mines por los servicios tipo, no sé, los buses, la movilidad, porque te dan un carnet para que puedas movilizarte por la ciudad sin pagar, en teoría sin pagar, pero te pagan en ese fee. Otra cosa es, no sé, los servicios de impresiones, biblioteca, de repente, ese tipo de cositas, ¿no? Es algo de mil doscientos dólares por semestre. Yo subí a dos semestres, así que te he tenido que pagar los mil cuatrocientos dólares. Ese es el fee de pido. Pero no tienes que pagar los veinte mil o dieciocho mil que pagan por un semestre, ¿no? Entonces, es una ventaja de nuevo. Eso, y después, ¿qué más tienes que pagar? Bueno, tienes que preocupar por tu housing, o sea, tu casa, tu comida. Yo en promedio gasto, en housing, gastas más o menos setecientos dólares. En promedio setecientos, setecientos cincuenta dólares. Un housing económico cerca a Mines, porque después yo me mudé mucho más lejos y pago seiscientos dólares, pero estaba como que a una hora de distancia. No lo recomiendo, pero, bueno, hay esas opciones también. Y por comida yo gasto más o menos doscientos dólares al mes. Obviamente cocinando la mayor parte del tiempo. No sé, comeré en la calle unas dos o tres veces, ¿no? Pero de ahí la mayoría del tiempo intento cocinarme yo mismo. Eso, ¿no? Entonces, más o menos es como que, no sé, yo creo que con mil dólares estás bien al mes. Entonces, en eso, ¿y después qué más, en qué otras más cosas puedes gastar? Bueno, y gastos extras, ¿no? Ah, y seguro médico. Tienes que pagar un seguro médico por cada semestre. Ese está más o menos quinientos dólares. Entonces, mil, mil quinientos dólares. Bueno, mil dólares mensuales, un pago único de quinientos y otro pago único de mil doscientos dólares por semestre. Ese es el gasto, más o menos, ¿no? Y ahí más o menos ustedes pueden sacar sus cuentas. Pero tranquilos, tranquilos. Yo logré financiarme. Y no es que mi familia tenga plata, en realidad. Yo hice actividades de recaudación de fondos. Yo hice una rifa científica, o sea, rifé libros. Y en verdad, un montón de gente me apoyó. Después también hice una recaudación de fondos tal cual. Conté mi caso, que me estaba viniendo a correr a School of Mines. La mejor universidad en el rubro de minas. Geología en el mundo. Lo publiqué en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y en Twitter se movió bastante. En Facebook también se movió bastante. La comunidad científica ahí está bien activa. Principalmente en Twitter. Entonces, nada, hice eso. Y logré recaudar para mi primer semestre. En realidad, cubrió mi semestre. Fue increíble, ¿no? Entonces, sí es posible. Sí hay maneras. Además, la universidad, la UNI me financió los pasajes aéreos. Es un trámite también burocrático que tenía que hacer con la universidad. Y ya, bueno, lo hizo. ¿Y qué más? Bueno, y nada más. Con eso financé mi primer semestre. Después yo fui contratado para trabajar acá en Mines. Haciendo investigación y pude financiar mis segundos en eso. En un rato voy a hablar más de eso. Ahora, otra cosa que siempre me preguntan es sobre la vida en Mines, ¿no? ¿Cómo es la vida acá? Bueno, es fantástica, ¿no? Miren nomás este paisaje, es hermoso. Esa como que pequeña cúpula o algo que ven por ahí es como que el lugar más representativo de Mines. Y este lugar se llama Cafaco. Acá suelen hacer eventos. Siempre que hay, no sé, pues alguna actividad, no sé, que necesite espacio libre, acá lo hacen. También la gente viene acá a jugar, no sé, hay juegos americanos bien curiosos. No sé cómo explicarlos, tienen que verlos, pero acá los hacen. Y ya. Voy a empezar por la parte de educación y investigación. La educación es completamente distinta. O sea, estamos en el primer mundo también acá. Acá los docentes se preocupan mucho porque entiendan las ideas, los conceptos. No porque resuelvas problemas. Se preocupan más porque te vayas a casa entendiendo y sin ninguna duda. Ahora, eso lo repiten todos los profesores, ¿no? Pero en Latinoamérica como que no se aplica tanto. Al menos no en mi universidad. Entonces, acá los profesores vienen y no están como que te llenan la pizarra con ecuaciones. O resuelven y se pasan media hora a resolver un problema que al final no te ayuda de nada. O sea, te ayuda a ver la solución, pero tú estás aburrido ahí mirando cómo va avanzando. O sea, una pérdida de tiempo, yo creo. O sea, eso podría darlo en una hoja con toda la solución. Y tú la puedes estudiar después, ¿no? O cosas así. Entonces, es distinto, ¿no? Acá vienen y te empiezan a hablar sobre el concepto, no sé. Pues yo llevé física de partículas. Te empiezan a hablar sobre el concepto del quiebre de la simetría electrodébil o el bosón de Higgs. O cómo la teoría de cuerdas sí explica algo que el modelo estándar no está explicando. Cosas así, ¿no? Entonces, te explican los conceptos. Otra cosa que me impresionó bastante es que cuando te está yendo mal en el curso, los profesores se ponen en contacto contigo y te preguntan, ¿qué está pasando? Estoy preocupado porque de repente vas a reprobar la clase y cosas así. O sea, eso a mí me impresionó porque una vez estaba yendo física del estado sólido acá y no me estaba yendo bien porque es un curso complicado. Además, hice en inglés y todo y fue un choque, un primer choque con la educación cuando llegué acá. O sea, con la educación que estaba acostumbrado a cómo es la educación acá. O sea, entonces, el profesor me envió un correo de pronto a mitad de semestre y me dijo, Sergi, estoy un poco preocupado porque tus notas no están bien. Tengo miedo que de repente puedas terminar reprobando la clase. Y como que me impactó. O sea, el profesor se está preocupando por mí y de alguna forma fomentó a que me esfuerce. Porque si no se preocupan, o sea, como que te dejan en el abandono y tú también te lo dejas, ¿no? Pero si te están haciendo seguimiento, como que sientes esa necesidad o esa, o sea, de que sí le estás importando, sí le importa que apruebes, ¿no? Que aprendas. Entonces, a mí eso me pareció fundamental y me ayudó bastante porque me esforcé y al final logré aprobar el curso. Es otra cosa que a mí me parece muy importante y que se debería aplicar en Latinoamérica, creo yo, es que acá te dejan tareas. Al menos en las carreras de ciencias en Perú y en Sudamérica no te dejan tareas. Eso a mí me parece grave porque que te estén solamente evaluando, por ejemplo, en mi universidad te evalúan semanalmente, tienes como cuatro horas para resolver problemas y ahí acabo todo. Eso no fomenta que la gente discuta los problemas, que se cuestione cosas, que después vaya y pregunte al profesor, intente profundizar, investigue más, ¿no? Es como que llegas al examen, no sabes qué te va a venir, solo estás con tus notas y tienes que ahí luchar cómo resolver. Y es tonto porque no te están haciendo pensar, en realidad solo estás preocupado por resolver el problema y sacar la buena puntuación. O sea, buscas aprobar nada más, pero acá es como que el hecho que te dejen tareas, te dejen una semana o dos semanas para trabajar, fomenta que te reúnas con los compañeros, es un trabajo colaborativo. Y eso solamente lo he notado acá. Cuando fui a Yale en el 2020, hice un internship allá, también me di cuenta de eso porque llevé un par de clases. Entonces, creo que es algo que se podría discutir más adelante en otro video. Ahora, bueno, otro punto más es que los profesores acá son bien flexibles. No son como que en Latinoamérica, en mi universidad, como que no, en esta fecha no puedes cambiar, ¿qué es eso? No, acá son bien flexibles. Es como que, profesor, tengo este problema o me han dejado este trabajo, entonces puedes aplazar la fecha. Y normal, te aplazan la fecha. Si no presentaste la tarea en esa fecha, normal, puedes presentarlo como que a fin de semestre, de repente, si tuviste problemas. Incluso, hay una modalidad que me impresionó mucho, que es porque acá le dan importancia a la salud mental de los estudiantes. Entonces, uno es que cuando tienes problemas, por ejemplo, personales, familiares o algo, hay una modalidad que se llama incomplete, que cuando acaba el semestre te ponen eso, incomplete, y lo que quiere decir es que, o sea, has justificado con el profesor de que tuviste ciertos problemas y no pudiste rendir en el curso, no presentaste las tareas. Entonces, te dan todo un año para que puedas presentar todas las tareas de este curso. Entonces, te dan ese tiempo como que para que, o sea, ya, ok, estuviste mal, de repente aún estás mal, como que, de repente, con el tiempo ya te pones bien, entonces, durante ese transcurso del año y de ahí ya puedes presentar los trabajos, para que no pierdas la clase. Eso me pareció, no sé, importantísimo, porque a mí me pasó, o sea, lo que me pasó es que estaba llevando física del estado sólido y me estaba consumiendo tanto tiempo que tuve que descuidar una clase que era enseñanza de la ciencia y filosofía de la ciencia. Que para mí es una de las mejores clases que he tomado, pero desafortunadamente solo podía ir a clases y no podía hacer las tareas. Entonces, al final la profesora me dijo eso, que me podía poner incomplete y que después podía presentarla. Y yo, ni bien acabó el semestre, me puse a trabajar en esas tareas y se las presenté al toque, ¿no? Porque le dije, ¿no?, que estaba muy atareado que esta clase de Solvistate Physics tenía que convalidarlo con mi home university, pero a Teaching of Science, a Philosophy of Science no le iba a convalidar, entonces como que tuve que darle prioridad a eso. Ella me entendió y ya. Me pareció importantísimo, ¿no?, que le den ese valor a cuando las cosas no van bien en uno. Eso no existe, creo, en Sudamérica. Eso. Y bueno, nada. Respecto a la investigación, bueno, acá es una universidad tope, no sé qué vas a encontrar, campos de investigación muy importantes. O sea, yo desde el día uno empecé a hacer investigación, que era una de mis metas, porque en Perú no encontraba un campo de investigación para lo que yo quería hacer, que es física de partículas. O los únicos campos que hay, que podría ser la Universidad Católica de repente, no, tienes que ser estudiante de pregrado ahí, si no, no, es muy difícil. Yo, personalmente, he tenido la experiencia de intentarlo, y personalmente me he chocado con la gente que no me ha apoyado, básicamente, ¿no? Así que no encontraba las oportunidades, así que acá sí las encontré, me abrieron las puertas, y pues, nada. O sea, en la investigación acá hay de todo, en verdad, de todo. Son top en todo lo que es minería, geología, también tienen ciencias espaciales, porque como es minería, como que el estudio de, no sé, de las rocas espaciales o cosas así, es lo que me pareció muy chévere. Yo hago física de partículas, física de neutrinos, y también hay física de neutrinos acá. Entonces, es fantástico, ¿no? Es un universidad que vas a encontrar definitivamente campos de investigación. Respecto a la vida social, eso es fantástico. Acá en Estados Unidos es fantástico. Yo amo la vida social. Bueno, la he amado estando acá. Primero he conocido a gente fantástica, en verdad. O sea, hace dos, tres años no me hubiera imaginado conocer a americanos, americanas, que, no sé, que se vuelvan tan amigos míos, que no me jucen porque venga de otro país, porque al inicio hablaba el inglés así como que bien, bien lento, me equivocaba, no sabía cómo expresarme, y ahora sí puedo. Y nunca me juzgaron por eso, siempre me trataron súper bien, me invitaron a sus reuniones, a que me una. O sea, eso fue fantástico. Eso amo de la vida académica, bueno, académica no, o sea, social, pero de estudiantes. En los Estados Unidos son, no sé, los americanos en general son muy amables, te tratan muy bien. O sea, esas cosas tienen sus pros y sus contras, de repente lo puedo hablar más a detalle después, pero en general yo lo he pasado muy bien. Ahora, la vida universitaria es muy distinta a la vida que vivimos allá en Latinoamérica. Por ejemplo, acá cuando los estudiantes van al college o a la universidad, se mudan y empiezan a vivir solos. Se mudan a una casa con compañeros, viven solos. El primer año tienen que vivir en campus, porque hay unos cuartos acá en el campus para los del primer año. O si vives cerca del campus, no tienes que mudar. Pero después ya te puedes mudar a una casa independiente con tus roomies, ¿no? Porque pagar una casa tú solo es muy difícil. Entonces, tienen cierta libertad. O sea, pueden tener la libertad de hacer fiestas constantemente, de repente de salir, no sé, y llegar tardes sin problemas. Además, la ciudad es muy segura, todos tienen autos acá. Es una cultura distinta, ¿no? Las ciudades también están hechas para que todos tengan autos, los autos también son baratos acá. Así que se pueden movilizar sin problema, no tienen ningún tipo de... No sé, el problema que hay en Perú es que muchos viven lejos, ¿no? A una hora, dos horas de distancia. Yo vivo a una hora y media de distancia de mi universidad. Entonces, siempre tenía que tomar el metropolitano. Si iba a una fiesta, me tenía que quedar hasta el otro día, porque no podía volver. Porque uno era muy lejos, o lo otro era que simplemente era peligroso, ¿no? Volver a altas horas en la noche. Pero bueno, acá no pasa eso, ¿no? A mí me gusta mucho eso. Acá también son bien eficientes. Cuando tienen que estudiar, estudian. Estudian eficientemente y cuando tienen que divertirse... Es por eso que muchas veces yo llegaba a mi casa y veía a mis amigos que no hacían, o sea, están haciendo horas, ¿no? Estaban divirtiéndose o algo. Yo tenía que estudiar y eso, porque yo estaba con la mentalidad de Perú que tengo que estudiar todo el día, todo el día, todo el día. Porque en Perú, desafortunadamente, no sabía que me iba a venir en mis prácticas, no sabía que iba a venir en mi final, porque no hay una estructura aquí en la parte educativa. Entonces, en cambio, ellos sí, ¿no? La tienen bien estructurada y también ellos saben cómo trabajar eficientemente. No sé, eso creo que parte viene desde la escuela, cultural, ¿qué será, no? Es algo que tengo que, no sé, preguntar más. Pero es así. Entonces, me ha encantado la vida social. Aparte, acá te dan oportunidades. Acá también hay lo que se llaman los minors. O sea, haces tu major, que es tu carrera. Por ejemplo, yo física. Pero también puedes hacer un minor, que tomas un par de clases y sacas como que un subgrado, algo así se podría decir. Puedes sacarle cosas académicas, como que un minor en matemáticas, un minor en data science, que quiere decir que tomaste clases de data science adicionales a tu carrera o de matemáticas adicionales a tu carrera. Entonces, por eso. O puedes sacar en cosas como jazz, como música, como humanidades. O sea, a mí me encanta la música y a mí me encantan las humanidades. Si hubiera tenido la oportunidad de estudiar en Estados Unidos, definitivamente hubiera sacado un minor probablemente en música o probablemente en historia, en literatura, en filosofía. Hay esas posibilidades. Eso me encanta porque eres un estudiante completo. No eres un estudiante que solamente se dedica a la ciencia. Eres alguien que tiene otras cualidades, otros gustos y puede desarrollarlos acá. Entonces, eso me pareció a mí fantástico. Es una de las cosas que, de repente, me hubiera gustado saber cuando tenía, pues, no sé, 14, 13 años, haberme preparado a estudiar inglés y venir a estudiar en los Estados Unidos. Mi bachelor. Son cosas que el contexto no me lo permitió. Así que, bueno, ni modo. Acá, como pueden ver, hay montañas. Así que, básicamente, mucha gente hace hiking, que es lo que es irse a caminar a las montañas, lo que se llama senderismo, si no me equivoco, en español. Uf, me estoy quemando. Ya, eso. Y ahora sí, para acabar, quiero hablar sobre la investigación. ¿Cómo logré conseguir mi primer puesto de investigador acá, en los Estados Unidos? Es una historia muy graciosa, ¿ok? Lo que sucedió fue que yo vine un semestre, solamente estudiar, en teoría, un semestre. Yo apliqué a un semestre. Pero, curiosamente, en el sistema, en Mines, terminé figurando que era un año. Mi programa era un año. Yo no lo sabía. Cuando llegó diciembre del 2021, yo decía, bueno, ya me voy, ya, ¿no? Y, de hecho, estaba triste porque yo quería extender mi visa. Esa era mi idea, quedarme a trabajar acá. Pero mi supervisor me dijo, mira, no vas a ser estudiante el siguiente semestre y yo solo puedo contratar a estudiantes, desafortunadamente. Así que no puedo contratarte. Porque me había dicho que sí me podía contratar. Pero ahí me dijo, solo puedo contratarte si sigues siendo estudiante. Entonces, no sé. Pero después la oficina internacional me dijo, no, Sergio, tu programa es por un año, no un semestre. De hecho, tienes que matricularte ya. Todo el mundo se ha matriculado y tú no te has matriculado. Y yo como, ¿qué? Entonces, se lo dije a mi supervisor. Le dije, el siguiente semestre todavía voy a ser estudiante porque mi programa es por un año. ¿Me puedes contratar? Y ahí sí me aceptó. Entonces, en realidad, mi estrategia fue cuando llegué acá a Mines, yo me involucré en un laboratorio. O sea, me puse en contacto con el profesor. O sea, entré en la página de Mines, busqué un laboratorio que me interesaba. Le escribí al profesor, le dije que iba a ir a Mines y que quería trabajar en un proyecto. Y él me propuso un proyecto y yo empecé a trabajar desde el primer semestre. Mi estrategia fue esa, ¿no? El primer semestre es trabajar. Después, ya para el segundo semestre, yo no pensaba estar en un segundo semestre porque yo solamente quería trabajar. Entonces, le dije que quería quedarme a trabajar, ¿no? Si me podía contratar. Y me dijo que sí, pero le pasó lo que le dije. Y de ahí dio este giro de que sí podía quedarme. Y le dije y me dijo que sí. Que sí podía contratar. Entonces, así fue como me terminé manteniendo por un semestre más. Tomé nuevas clases, pero, pero, o sea, el sueldo era un sueldo mínimo, la verdad. Me contrató como Antiquette Research Assistant. O sea, un pago de 13 dólares por hora. Trabajaba 12 horas a la semana. Así que, en general, al final le dieron como 600 dólares nada más. Eso me alcanzaba para mi housing. Por eso me mudé lejos. Solo podía pagar un housing de 600 dólares. De ahí, bueno, tuve el apoyo de mi familia. Tuve que barajeármela ahí. Dice que uno que otro préstamo también. Y en base a eso me mantuve, ¿no? Y así estuve todo ese semestre trabajando, ya recibiendo un poco de dinero. Y nada. Eso. Y después, cuando acabó el semestre, este segundo semestre, le dije a mi supervisor que quería finalizar algunas cositas de mi trabajo. Con el código, el análisis, ese tipo de cosas. Y me dijo que, bueno, está bien. Y que me contrató por el summer. Y esta vez me subió a 17 dólares la hora. Y 40 horas semanales en full time. Tú puedes trabajar full time en el summer cuando tienes J1. Que dice que no hubo ningún problema. Y ya. Y eso me generó un mejor sueldo. Para dar alguna de las deudas que tengo. Y así fue como terminó, ¿no? Creo que podría detallar un poco más de repente. en otro video. Pero así fue. Así fue. Este video estaba bastante largo, pero quería explicar bien las cosas. Y bueno, y para finalizar, algunas reflexiones finales. Una de las cosas que más me gustó hacer en Estados Unidos es los amigos que he podido conocer. Nunca pensé conocer a esta clase de amigos. Son simplemente fantásticos. Y en verdad los quiero mucho. Son amigos que voy a tener por siempre, básicamente. Tanto internacionales que de todo el mundo. Y también americanos. Y los americanos, no sé. Me he contagiado más con los americanos. Con su forma de ser. Con la forma de divertirse. Ese tipo de cosas. No sé. De repente porque somos americanos todos, ¿no? Somos de América. En cambio con los europeos sí ha sido un poco distinto. Ahí sí he sentido como que una cierta barrera. O diferencias, ¿no? Que no han permitido como que congeniar bien. Pero con los americanos sí. Eso ha sido lo genial. Mi inglés ha mejorado increíblemente, ¿verdad? Yo vine como que no podía hablar bien. Cuando salía socialmente, no podía. ¿Cómo les digo? No podía. Expresarme bien. O sea, no podía mantener una buena conversación. Difícilmente. Solo hacía preguntas, preguntas, preguntas. Obviamente me hacía preguntas y respondía las preguntas. Pero no podía hacer bromas. No podía hacer comentarios adicionales. Ni cosas por ese estilo. Ahora sí puedo. Y estoy muy feliz por eso. Y mi inglés mejoró increíblemente. La experiencia en investigación ha sido fantástica. O sea, encontré un laboratorio fantástico. He trabajado un año. Lo que quiere decir que mi supervisión me ha conocido por un año. Me he esforzado por hacerlo bien. Entonces, básicamente tengo ya una carta de recomendación para cuando posture al posgrado. Y eso es bueno. Porque una cosa es tener tus cartas de Perú. Lo cual es importante. Pero es una carta de un profesor americano. Y si estás postulando acá a Estados Unidos. O sea, pesa mucho más, ¿no? Ellos hacen investigación de frontera. O sea, entonces, para mí eso es muy provechoso. Y algo que es muy agradecido. Y una de las cuestiones por las cuales yo me quedé, ¿no? Quería en verdad consolidar esa carta de referencia. Un semestre nomás como que no terminé de cuajar bien. Pero con todo un año y un poquito más, este verano, sí. Creo que sí. Y finalmente, siento que el mundo se me abrió, ¿no? Las oportunidades. Cambié mi forma de ver la educación. Cómo se enseña. Cómo se lleva la investigación en el primer mundo. Cómo organizar cosas. Es fantástico, ¿no? Ese tipo de enseñanzas no la puedes aprender estando solamente en tu país. Por eso es muy importante salir. Y si sales antes, mejor. O sea, yo vi esto cuando estuve en Yale. Cuando estaba a mitad de mi carrera. Y acá en Mainz lo he visto nuevamente y se ha consolidado más. O sea, ha cambiado mi chip completamente. Cómo veo las cosas. Es increíble. Entonces, me gustaría probablemente hablar más de esto más adelante. Detallar más cosas de repente en la educación. De repente en la investigación. La vida social. Cómo los cursos. Lo que fuese, ¿no? Pero quería resolver esas preguntas. Y he venido acá a Mainz con este hermoso paisaje. Para hacerlo. Y nada, eso. Si, no sé. Si tienen alguna duda, pueden escribírmelo. Pueden seguirme también en redes si quieren. Y pueden escribirme. Siempre me escribe gente. Y siempre respondo. No hay problema. Y nada. Espero volver a hacer un video así. Ahora que estoy en el último mes. Acá en Mainz. Quiero hacer varios videos respecto a mi experiencia. Para que otras personas también vengan. Bueno. Bye. Bye. Gracias por ver el video.